Amé a dos personas a la vez. ¡Ah! ¿Podrán? Típico. Me re-dime. ¿Les pasó alguna vez? ¿Se puede amar? Adabel, ¿se puede amar? Ya que tocaste... ¿Dónde se puede amar? A muchas personas a la vez. A la pochada. ¿Viste? ¿Pero en qué plan? Pero uno elige... No, no me venga con la hija del tío, no. No, 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 yo creo que se puede amar a muchas personas a la vez, solo que uno elige con quién comparte ciertas cosas. Claro. Ah, no, yo máximo hasta dos en rap, pero mucho, ¿puedo decir? Sí, se puede. ¿Quién dijo Pablo? Géminis. Géminis, ¿fuiste tú? Sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo fue Géminis? ¿Cómo dividiste ese corazón? ¿Y ese tiempo? Sí, nunca pensé en mi vida que se podía amar a dos... Primero que mi pensar era que nunca pensé que se podía amar a dos personas a la vez. No era partidaria de ese pensamiento. Pero ahora vos lo amabas por igual, así... Sí, fue por igual, prácticamente... O sea, te explico cómo fue la situación. En una relación de cinco años, entre medio de esa relación, casi al final, me había peleado con el que era mi novio y se me cruza la otra persona. O sea, que yo ya la tenía en vista. Sí, pero yo no iba a hacer nada, ni pensaba nada, o sea, me atraía ahí. Yo como estaba con mi novio, nunca pensé que iba a pasar a mayores. ¿Y se acercó a vos? Creo que cuando me peleo, sí, nos acercamos mutuamente, digamos. O sea, sí, obviamente, más yo. Claro. Que fue donde la otra persona se dio cuenta o hizo clic de prestarme atención. Y ahí empezó la relación. ¿Cuánto duró cada una en paralelo? No, paralelo no. Me había peleado con... Pero ella seguía amando. Ah, ya entendí, ya entendí. Claro, yo seguía amando al que era mi novio. Claro. Y le empezaste a amar a la otra. Claro, pero... Yo te entiendo, no hace falta... Siete meses. No, por la gente no entiende. Yo me había peleado. Me había peleado con él y duré siete meses y hasta me comprometí. No. Cuando el que era mi novio ve que me comprometo... Es muy complicado. Le hago el ataque. Claro. Mariano, tocaste el botón. ¿Te pasó alguna vez? A ver, amar a dos personas, no. Me pasó de amar a más personas también. ¿Cómo? A ver, y yo cuando amo, amo con intensidad, ¿no es cierto? ¿Pero qué te pasó? No, lo que quiero decir es que... Me encanta Mariano, serio, ¿no? No, 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 no es serio, pero escuchemos una cosa. Podés amar a una pareja, podés amar a un amigo, podés amar a tu madre. No, es lo mismo esto. Sí, es lo mismo, el amor es el amor y lo único que la diferencia es con quién te acostás, chicos. ¿Y llamaste a algún famoso alguna vez? ¿Algún famoso alguna vez? Sí. ¿A quién? A un periodista. Y a Wanda. Ah, ya sé. ¿A Wanda cuando dejó de pasarme el cheque y la dejé de amar? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no!